Se mezclan 800 gramos de agua a 20 grados centígrados con 1000 gramos de agua a 70 grados centígrados. Calcular cuál será la temperatura final de la mezcla. Dato, calor específico del agua, una caloría por gramo elevado a menos uno por centígrados elevado a menos uno. No, 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 es que no se ve el menos. No, es que no pone menos. Es que no se ve el menos, parra. ¿Te voy a tener que dar los tortos ya? No, no, es que no pone menos. Que si lo pone, que sabe, ahí está el menos para que está con la puntita de la G que se confunde. ¿Vale? A ver, me caso. Vamos al efecto placebo contigo también. Entonces, ¿qué damos? Que en los problemas de calor, el calor absorbido más el calor cedido es al cero. Porque uno era positivo y otro negativo. Entonces, lo que tenemos que calcular es la temperatura final. También sabíamos que la fórmula del calor era la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Temperatura final menos inicial, cuando no había cambio de estado. Cuando había cambio de estado era la masa por el calor latente de fusión, vaporización, lo que sea. Entonces, aquí. ¿Quién absorbe el calor? Que está más frío. Entonces, la masa, 800 gramos, por el calor específico que es 1, que me lo da en caloría, gramo, grado, centígrado. Puedo usarlo porque tengo la masa en gramo y los grados en grado, grado, centígrado. Por la temperatura final menos la inicial, que es 20. Este me lo da positivo porque la temperatura final va a ser más que 20. Este se calienta. más la masa del otro, por el calor específico, que es el agua también, por temperatura final menos 70, tiene que ser 0. Y esto va a ser negativo porque la temperatura final va a ser menos de 70. Entonces, te queda 800 temperatura final menos 16.000 más 1.000 temperatura final menos 70.000 igual a 0. Me queda 1.800 temperatura final, estos dos pasos sumando, igual a 86.000 y la temperatura final es 47, 47, redondeando, 78 grados centígrados. ¿Vale? 1.000 2.000